Cómete un pedazo de sandía y verás cómo reaccionará a tu cuerpo. En esos días de picnic o en la piscina, la sandía aporta un 90% de agua a tu cuerpo. Y esta fruta es una de las más eficientes a la hora de hidratarnos. La sandía, como podemos ver, está muy fresca. Tiene un color rojo muy rico y refrescante. La sandía es un beneficio para nuestra salud y ayuda a cuidar nuestro corazón. Es ideal en régimen de adelgazamiento. Es excelente diurético. Y tiene otro secreto. Acompáñame para contarte todas sus bondades. Hola, soy Carla Molina y les doy la bienvenida a su canal favorito de vida sana y feliz. No sin antes decirte que te suscribas a nuestro canal, me dejes un like para regalarte un corazón. Realmente no tienes idea de lo que puede ocurrirle a tu cuerpo cuando comes sandía, con el estómago vacío. Y ahora mismo te va a sorprender. Es ideal para darle a tu cuerpo nutrientes que aportan los siguientes beneficios. La sandía contiene vitamina C, vitamina A, calcio, fósforo, potasio y magnesio, entre otros minerales. Además, es la fruta que más cantidades de agua contiene, 93%, por lo que su valor calórico es muy bajo, apenas 20 calorías por 100 gramos. Entre sus propiedades, la sandía tiene frescura anti cáncer. Esta fruta de pulpa roja y una gruesa cáscara verde es rica en licopeno, pigmento vegetal que le da color rojo. Un conocido por su capacidad antioxidante. Este compuesto desempeña un papel activo en la lucha de varios tipos de cáncer como el de mama, próstata, útero y pulmón, mediante la protección de las células contra el daño radical libre. Esta fruta también es ideal para el corazón. La sandía es un fuente natural de L-citrulina, un compuesto que influye de manera importante en la salud cardiovascular y se transforma en L-alguinina, un aminoácido que ayuda a la producción de óxido nítrico. Reduce la presión arterial. Una dosis diaria de jugo de sandía podría ser suficiente para bajar la presión arterial. Los investigadores resaltan que la sandía es una fruta funcional con efectos vasodilactadores que aumentan la síntesis de óxido nítrico, con la consiguiente disminución de la presión sanguínea. Es una excelente aliada para bajar de peso. A pesar de su sabor dulce, la sandía tiene baja densidad energética, es decir, una cantidad de agua que permite comer grandes porciones sin consumir muchas calorías y facilita la pérdida de grasa. Actúa como diurético y síndrome metabólico. Si padeces de problemas en riñones, vía urinarias, próstata o retienes líquidos, la sandía hace un diurético natural, ideal para la eliminación de toxinas y aumentar la secreción de orina por los riñones. Es buena para nuestros ojos. Aporta vitamina A y ayuda a producir pigmento en la retina de los ojos. ¡Ey! ¡Y atento a los hombres con esta información! La sandía tiene un efecto casi similar al viagra. ¡Diablo, señorita! Para tratar la difusión eréctil y quizás prevenirla. Esta mejora la producción de óxido nítrico. Primer dato. Toma un vaso de esto cuando sientas hinchazón o mala digestión. Ingiérelo media hora antes de cada comida. Recuerda que tienes que tomarlo por una semana seguida. Para que combatas de manera eficiente la inflamación. Y luzcas una figura como esta. Hoy les traigo este jugo para bajar esa pancita tan molesta. Hoy vengo a enseñarles a preparar un jugo muy especial con sandía. Le vamos a agregar los siguientes ingredientes. Pepino, limón, apio y nuestra rica sandía. La cual nos ayudará a reducir esta pancita. Ahora sí, queridos suscriptores. Los invito a que nos traslademos hasta en la cocina para preparar este rico jugo. Ya que tienes que hacerlo con mucha fe y dedicación para que obtengas bonitos y buenos resultados. Ya en la cocina les voy a enseñar a hacer un rico jugo de sandía para eliminar los gases y bajar el abdomen. Pero antes, quiero que me digas de dónde nos estás viendo para saludarte en una próxima edición. Ahora sí, mis queridos suscriptores, les muestro los ingredientes. Primero cortamos la sandía y le sacamos su semilla. Recuerden que si alguna semillita se va escapadita por allí, la podemos colar al final. Luego, pelas el pepino, lo troceas y lavas el manojo de apio que ya está limpio acá. Recuerden que el pepino debe estar muy fresco. ¡Qué rico su olor! Agregamos el medio pepino. Luego, agregamos este importante ingrediente. Recordemos que el limón le dará un toque cítrico muy saludable. Ahora, agregaremos el apio. Pémoslo de la manera que la licuadora los pueda licuar. Luego, agregamos el agua. No mucha, ya que la sandía contiene agua. Procedemos a licuar. Observemos que nos dio una coloración oscura por estos ingredientes que acabamos de utilizar. Si es de tu preferencia, le puedes agregar hielo para que se lo tomes un poquito más frío. Recuerden que un vaso de esta bebida bajará la hinchazón o indigestión que tengamos. Muy importante, ingiérelo media hora luego de cada comida. Tómalo por una semana y verás grandes resultados, sin importar la edad que tengas. Yo lo probaré y lo guardaré en mi nevera para tomármelo luego de la cena. ¡Mmm! ¡Muy rico! Anímate a prepararlo en casa y verás que tendrás buenos resultados para tener un vientre plano. ¡Suscríbete al canal!